Música Buenos días desde Valencia, ciudad española bañada por el mar Mediterráneo y rodeada de tradición, cultura y modernidad. Les saludamos desde la Sala Matilde Salvador, una sala que debe su nombre a la gran artista y compositora valenciana. Esta sala, a su vez, se encuentra ubicada en el interior de este edificio histórico, un edificio histórico que abrió sus puertas en 1499 como sede de la Universidad de Valencia. Desde entonces y hasta hoy en día, a lo largo de estos 525 años, ha continuado siendo la sede principal de nuestra universidad. Una universidad que cada año organiza la edición española de TV Morphosis, un evento que se ha convertido ya en imprescindible para televisiones y medios iberoamericanos. Y sin más preámbulo, arrancamos ya TV Morphosis Valencia 2024 con el acto de inauguración. Les dejo con los parlamentos de las autoridades. La rectora magnífica de la Universidad de Valencia, María Vicenta Mestre. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que me siento entre amigos, entre amigos y amigas. Saludos también a toda Iberoamérica, a los espectadores que nos siguen a través de la red de televisiones de Atei, la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica. La sede se encuentra, como saben ustedes, en nuestra universidad. La serie TV Morphosis es un ejemplo de la unión de la dimensión académica y la dimensión profesional entre universidades y países. Es la reflexión sobre la transformación de la televisión. Hoy en día, contenidos audiovisuales. Contenidos que se ven a través de diferentes pantallas, diferentes plataformas, en una auténtica metamorfosis de formas, en una hibridación de géneros y cómo se aborda en la edición de este año de TV Morphosis Valencia, la edición española de TV Morphosis, en un conjunto de referencias cruzadas. Así lo dice el lema elegido. Por eso, este año quiero destacar el impulso a Atei proporcionado por su consejo directivo y el éxito de TV Morphosis, la serie nacida en Canal 44, Universidad de Guadalajara, México. Una serie que une continentes como hace Atei. Muchísimas gracias, presidente, querido Gabriel, presidente de Atei. Enhorabuena por estos años de iniciativas exitosas como son NCC, el Noticiario Científico y Cultural Iberoamericano y los premios CREATEI. En un mundo crecientemente interconectado, las redes de colaboración son absolutamente necesarias. El año pasado, en el encuentro rectores y rectoras de Universia que acogió esta ciudad y del cual tuve el honor de ser la presidenta de su comité académico, así se puso de manifiesto la relación de interconexión entre las universidades. Es este el momento de agradecer a todas las personas que hacen posible la red Atei, una red de colaboración televisiva que alcanza también su dimensión académica con formatos como TV Morphosis. Gracias a los miembros de la directiva de Atei que participan en la edición de este año de TV Morphosis Valencia. Un año muy especial para nuestra universidad. Una universidad que cumple este año 525 años de historia. 525 años desde que el edificio que acoge este foro, nuestro edificio, la NAU, nuestro edificio más emblemático y histórico, 525 años desde que abriese sus puertas, que nunca más se cerraron. Nuestra universidad se creó con una visión internacional ya en 1499. Hoy en día, con orgullo, somos la primera universidad de Europa en recepción de estudiantes en el marco de programas de movilidad Erasmus y la segunda universidad española de acuerdo con el prestigioso ranking de Shanghái. Este edificio renacentista ha sido adaptado a usos contemporáneos, como este plató televisivo que hoy acoge TV Morphosis Valencia. Ejemplo de la adaptación de una universidad histórica a los tiempos actuales, como la televisión evoluciona y también se transforma. Somos una universidad histórica, pero también moderna. Acabo mis palabras agradeciendo el trabajo de las decenas de profesionales de nuestra universidad que hacen posible el programa que van a ver a continuación. Y con ese mismo espíritu de colaboración y también de visión de futuro, les invito a seguir mañana con nosotros el solemne acto académico de apertura de curso de nuestra universidad y la edición 2025, el acto de 2025 de TV Morphosis Valencia. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia y por seguirnos en la retransmisión en directo de esta edición 2024 de TV Morphosis Valencia, que con las intervenciones que se producirán a continuación queda ahora formalmente inaugurada. Muchísimas gracias y bienvenidos a esta universidad que los acoge con muchísima ilusión y alegría. Muchas gracias. A continuación interviene Miquel Francés, presidente del Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación. Bienvenidos, bienvenidos, buenos días a todos y a todas. Desde aquí, desde la Universidad de Valencia, un año más, celebremos esta vuitena sesión y edición del TV Morphosis. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí cerca del claustro, en la sala Matilde Salvador, en este espacio que, como decía la rectora, hemos habilitado para hacer eventos puntualmente televisivos también, debates, etc. Hacemos varios debates en esta estancia. Yo, desde la actualidad, he estado trabajando en el TAU, hasta el año pasado mismo, que me incorporé a la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación como presidente, y donde continúo ahí. Hoy también vamos a colaborar en este acto desde la Corporación. Elena Vilanova, que es la responsable de programación y de contenidos, estará con vosotros explicando un poco hacia dónde vamos en este proceso de crossmedia, de lo que es ya transmedia, de esta convergencia de lo que son los formatos en diferentes medios, y en otro régimen de audiencias, etc. Vamos a centrarnos en este tema. Yo creo que estamos en completa, en el paso del tiempo, adaptación. Desde este aniversario de 525 años, la comunicación estaba ahí. Esa referencialidad renacentista de aquella época estaba ahí. Ese tema de fondo, de cibemorfosis, que es la referencialidad o la autorreferencialidad, en la Edad Media estaba. Estaba en las culturas primitivas, tanto de Iberoamérica como acá de Occidente. Y en la medida del paso del tiempo, hemos ido adaptándonos. Estamos en ese proceso, justamente, y esa adaptación contemporánea, y a día de hoy, es lo que vamos a hablar. Creo que es un tema amplio, interesante. Cuando ya estamos en los inicios, lo que es la inteligencia artificial, esa herramienta que nos va a ayudar mucho, esa herramienta que no debemos desestimar, que no debemos decir como muchos movimientos ludistas, que cuando inventaron los telares, los trabajadores querían quemarlos. Ese ludismo, tenemos que equilibrarlo. Yo creo que ahora mismo estamos en el inicio de todo un proceso en lo que es las industrias culturales, creativas, el audiovisual, y creo que este punto de debate es un momento de inflexión para llegar a acuerdos, y sobre todo, de lo que son los medios públicos que deben de representar esa diversidad cultural, lingüística, social y demás. Y que esos formatos deben tener una referencialidad permanente en lo que son los medios. Bien, estamos con vosotros. Y nada más, muchísimas gracias, un año más, por participar en esta octava edición del TV Morrosis Valencia. Gracias. Con ustedes, el director del Gabinete de la Rectora y Director de Marketing y Comunicación de la Universidad de Valencia, Joan Enric Úbeda. Muy buen día, buenos días, saludos a todas y a todos. Especialmente a quienes nos siguen a través de la retransmisión en directo en otro espacio horario, y también a aquellas personas que nos están siguiendo en diferido de esta retransmisión de la edición de 2024 de TV Morrosis Valencia. Les saludamos desde Valencia, desde la Universidad de Valencia, donde hemos desarrollado un programa académico para la edición de este año que busca adentrarse en la dimensión más avanzada de las estrategias de comunicación. Más allá de la convergencia tecnológica, más allá de las estrategias transmediales para desarrollar las narrativas con profundidad, hoy abordamos en estas jornadas la referencialidad. La referencialidad propia, la autorreferencialidad en línea con aquello ya identificado como fenómeno en la década de 1990 cuando emergió la telerealidad y la neotelevisión descrita por Humberto Eco parecía que visualizaba uno el mismo contenido aunque cambiasen los formatos audiovisuales, aunque cambiasen los horarios, pero se impregnaba toda la parrilla de unas referencias permanentes a un conjunto de contenidos. Hoy en día vivimos otra época, una época diferente, una época de consumo de medios fragmentados, en una economía de la atención que golpea los consumos de contenido en términos de tiempo, con unas fuentes diversas de generación y de diseminación de información, con un consumo extenso de contenidos en plataformas que son diferentes y que compiten de una forma feroz entre sí. En esta ecología de medios, en estos nuevos ecosistemas, las referencias cruzadas son una realidad en este mundo convergente, en este mundo digital y en este mundo crecientemente tecnológico. Un mundo donde podemos ver la radio en streaming, la televisión la podemos ver a través de Internet, donde la televisión digital terrestre en abierto se puede consumir de una forma fragmentada en los medios sociales, donde son los medios sociales, las redes sociales, la fuente de información también para periódicos, para radios, para televisiones. En definitiva, en un ecosistema en el que todos los medios disponen también de su propia dimensión en Internet. En esta ecología de medios contemporánea, abordamos la referencialidad crossmedia de la mano de directivos de televisiones, radios y grupos de comunicación públicos y privados del espacio iberoamericano. Gracias a todas y a todos por participar, especialmente a los que han recorrido miles de kilómetros para estar con nosotros desde la otra orilla del océano Atlántico. Gracias a los que nos van a acompañar a lo largo de la jornada y a aquellos que querían haber estado con nosotros, pero por diferentes circunstancias de última hora, les ha estado imposible acompañarnos. Gracias a Cadena Ser, al Grupo Editorial Prensa Ibérica, a la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, a Canal 44 y a su universidad, la Universidad de Guadalajara, México, a la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, a Canal Zoom, Colombia, a la Universidad Nacional de Mar de Plata, en Argentina, Fundación Patrimonio Fílmico de Colombia y a TV4, a la Corporación Pública de Medios de Comunicación de Guanajuato, en México. Gracias también a todas y todos los ponentes que nos van a acompañar hoy y a los profesionales del audiovisual que nos van a contar con sus estrategias y el desarrollo de contenidos, a las reflexiones que haremos acá en directo, pero también en conexiones a lo largo de esta jornada de hoy. Desde aquí, desde Valencia, en el mar Mediterráneo que baña nuestras costas, en esa mare nostrum latina, que fue cuna de una lengua que compartimos hoy millones de personas en diferentes continentes de todo el mundo, en una lengua que nos acompaña, que nos hermana y que nos hace compartir prácticas culturales, pero también mediáticas. Que esa sea una fuente de unión en la diversidad. Por eso acabo mis palabras agradeciendo a todo el equipo técnico que hace posible esta realización y su retransmisión. Gracias a todo el taller de audiovisuales de la Universidad de Valencia, gracias también a todo el equipo de ATEI que nos ha dado apoyo. Miren, muchas de las personas que están aquí con nosotros han crecido profesionalmente en un mundo en transformación. Han leído a muchos de los expertos que nos acompañan. Han sido discípulos del maestro de todos nosotros aquí en Valencia, en nuestra universidad, que ha sido el profesor Miquel Francés que me ha precedido en el uso de la palabra hoy al frente de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación. Que sean estas palabras de homenaje a su visión desde más de tres décadas y a su trayectoria tanto en la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, como en el ámbito académico, no solamente español, sino iberoamericano. Y acabo agradeciendo a ATEI, a los diferentes miembros de su junta directiva y especialmente a su presidente, el doctor Gabriel Torres, que nos acompañan hoy. Y sobre todo, la confianza que depositan siempre en esta universidad, en la Universidad de Valencia. Esta es una universidad pública, esta es una universidad valenciana, pero esta es una universidad global, altamente internacionalizada, como ha recordado nuestra rectora hace un momento. Esta es una universidad que proyecta la identidad valenciana en el mundo, que persigue la excelencia y la innovación y que lo hace desde la cooperación a través de todas las redes de nuestro ámbito de actuación. Este año, en el año del 525 aniversario de la Universidad de Valencia, muchas gracias de nuevo a todas y a todos por la confianza. Espero que disfruten de esta programación y que enriquezca el diálogo científico, académico, cultural y sobre todo profesional de las televisiones y los medios digitales de toda Iberoamérica. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos a TV Morfosis 2024. Interviene a continuación Gabriel Torres, director de la Operadora del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, México, y presidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica. Muchas gracias, pues buenas noches, América, buenos días en España. Estamos aquí para dar inicio a una temporada más de esta serie peculiar de televisión que reflexiona la televisión, la repercusión del audiovisual a través de una forma interactiva pero también 100% televisiva. Hoy hemos escogido un tema desafiante, un tema muy actual, ya lo decía John Enric en el anterior mensaje, al dedicar estos programas de televisión para reflexionar sobre el impacto de la referencialidad en el cross-media y en la ecología de los medios. Y lo hacemos además de lujo empezando con una disertación de una de las grandes autoridades en la materia que ha sido autor de muchos libros que se estudian en las escuelas de comunicación, de periodismo, de artes audiovisuales en España, en América y en otros continentes, a don Carlos Scolari, uno de los, de las mentes más brillantes en la, en el mundo de la comunicación, en la reflexión de la comunicación, pero especialmente en el tema del audiovisual. Don Carlos Scolari forma parte de esta red de expertos asociados a TV Morfosis muy cercanos a los trabajos de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, la TEI, esta asociación iberoamericana nacida aquí en España pero que hoy se fortalece, se nutre con la presencia cada vez más copiosa de medios públicos de América y de España que habrá de celebrar su próxima asamblea en Portugal y de renovar además su consejo directivo después de dos periodos consecutivos de gestión. Bueno, pues me encuentro profundamente distinguido además de dar inicio a esta octava temporada de TV Morfosis en España, ocho años haciendo de forma ininterrumpida TV Morfosis en el viejo continente, diríamos los latinos, para además conmemorar los 525 años de esta universidad que es todo un referente en España, en Europa y en el mundo. Hoy encabezada felizmente por primera ocasión en su historia por una mujer, por doña Mavi Maestre, la magnífica rectora de la Universidad de Valencia que no solamente es una asidua impulsora de los temas relativos a la transformación del audiovisual, sino que además nos ha acogido con la hospitalidad propia ya muy característica que tienen los valencianos. A nombre del Consejo Directivo de Atei y del mío propio, de mi rector, el doctor Ricardo Villanueva, quiero agradecerle a la rectora, a el doctor John Henrik y por supuesto al entusiasta secretario general de Atei, hoy presidente de la corporación Apont, a don Miquel Francés, la recepción, los detalles, la hospitalidad, pero sobre todo el entusiasmo para que Teve Morfosis siga siendo en América Latina, en España y en el mundo, la mejor referencia del debate en torno al futuro del audiovisual. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Aplausos.